Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, presenta Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer minero Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión Bienvenidos Gracias por estar semana a semana en este espacio Enfoques Arrancamos proceso electoral, estamos ya casi casi arrancando campañas Y queremos conversar sobre este proceso con un experto en el tema, el doctor Medardo Leas Él fue parte del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral Doctor Leas, ¿cómo analizar un proceso con tantas candidaturas, tantas opciones en papeletas Pero también cuando elegimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es decir, además de dignidades seccionales, elegimos autoridades nacionales Bueno, este es un proceso inédito, porque al haber permitido la creación de muchos partidos y movimientos Es lógico que ellos buscan su supervivencia a través de la participación Porque si no obtienen votaciones en dos elecciones pluripersonales que superan el 4% son borrados de los registros Esto explica que tengamos en Quito 18 candidatos, en Guayaquil igual número Y que ninguno de ellos tenga verdaderas opciones Se habla hoy en el país hay más de 70 mil candidatos 80 mil 80 mil Sí, entonces eso realmente causa muchos problemas Porque el objeto de cualquier elección es conocer a los que participan y especialmente Además de conocer su perfil, antecedentes, experiencias, estudios Conocer lo que ellos están proponiendo como alternativa a la solución de los problemas de la ciudad Y uno que con conocimiento de causa pueda votar Eso es una elección Pero si tenemos tantos candidatos con el sistema A mi criterio es ilegal Que diseñó el Consejo Nacional Electoral de dar franjas publicitarias No lograremos conocer nada Franjas publicitarias que se distribuyen a lo largo de una parrilla De programación entre uno no sabe Al candidato X o Y Le vio alguna vez, no le vio alguna vez Y estamos hablando de alcaldes ¿Qué pasa con concejales, con juntas parroquiales? ¿Cómo lograr que los ciudadanos vayamos a las urnas Con un mínimo conocimiento? Y al menos ir ya con una decisión sobre por qué opción vamos a votar Porque si nos encontramos con cientos de nombres ¿Qué hacemos? Es que le veo muy complicado Es decir, es más fácil promocionar caritas conocidas como quien dice O personas que ya han estado en la política Que rostros nuevos Que la gente dice que queremos nuevas posibilidades Es que no es una solución de caras Porque un sistema electoral funciona cuando existen partidos políticos consolidados Ideológicos que hayan trabajado por lo menos 3-4 años antes de una elección Pero aquí en el Ecuador tenemos una cosa muy especial En el mes de septiembre del año 2018 Se siguen aprobando movimientos y partidos para participar en las elecciones de marzo En Quito y en el año de los alcaldes tenemos de la 1 a la 78 O sea, 18 regados allí, pero son Sí, entonces ahí viene la pregunta Si el partido no tuvo opción de preparar a sus líderes De elaborar propuestas de solución a los problemas ¿Cómo pueden participar en un proceso de elecciones? Entonces, no teniendo gente preparada Van a lo conocido Y lo conocido son los futbolistas Las reinas de belleza La gente Los showman Que tenemos aquí en el país Y esa gente no está preparada Entonces, esas distorsiones causan problemas Ahora, el proceso de difusión La constitución dice que la promoción electoral será a través de debates temáticos La ley también dice eso Pero, ¿y qué pasa con candidatos que no quieren debatir? Ya, pero porque Simplemente se les da Si no quieren debatir, no debatan Pero se les da la cuña publicitaria Entonces, la publicidad no es afín a un proceso electoral ¿Por qué? Porque no estamos vendiendo refrigeradoras Si no, debemos escuchar al candidato sobre lo que propone Si estoy en Quito, necesito saber cómo va a solucionar los problemas básicos que tiene la ciudad Quito, por ejemplo, se está ahogando en contaminación Existen miles de carros que están circulando Y no hay un candidato que haya dado una solución a esto A contaminación, a movilidad Hay una serie de elementos O muchos ofrecen muchas cosas Pero cuando uno les pregunta más a profundidad No existe realmente una proyección Una planificación Conseguir presupuesto, en fin No saben Porque además, por ejemplo Quito no tiene alcantarillado para aguas servidas Y es un absurdo Una cosa ilógica Que más de 2.700.000 Voten todos sus desechos orgánicos diarios Al río Machanga Que llega por el Guayabamba Hasta Esmeraldas Y nadie dice nada Hay un proyecto así El famoso Vivo Dona Que necesita 900 millones de dólares Para dar un saneamiento Que es obligación del Estado Exigir que Quito lo haga En otros países Por ejemplo, en Europa A España Por no manejar adecuadamente Estos procesos de salud pública Les racionan Y aquí no pasa nada Pero nadie habla de eso Nadie habla de eso Y lo más grave Tampoco los ciudadanos Estamos informados De qué debemos hacer En el día de las elecciones Usted hablaba de que hay franjas publicitarias Usted las considera ilegales Pero ¿Cómo lograr que la ciudadanía se capacite? Es una campaña que dura 45 días aproximadamente ¿Cómo saber que la ciudadanía se informe Se involucre Tomando en cuenta que el voto es obligatorio? Yo había propuesto Que en vez de las escuelas publicitarias Simplemente se contrate a los canales Para que hagan cadenas Y hagan debates Por ejemplo, los lunes Los candidatos al alcalde Los martes Las cabezas de los candidatos a concejales Los miércoles los prefectos Volvamos otra vez el jueves Con el resto de candidatos Para que por lo menos los periodistas Vayan identificando las propuestas Serias, las realizables Y permitamos que los ciudadanos Conozcan quiénes son los mejores candidatos Pero no se hizo caso Porque además con las cuñas publicitarias No habrá un medio de comunicación En el Ecuador Que pueda recibir tantas cuñas publicitarias Y ahí vienen los reclamos Porque todo el mundo querrá Que vayan a los horarios triple A A que pase su cuña Y si no pasa eso Después se quegan diciendo Que le están pasando a las 12 de la noche Este es un sorteo aleatorio De a qué hora sale el partido 1 O el 78 O el 55 O el 28 No sé O sea con todo lo que hay Eso lo van a hacer por sorteo Y los medios van a tener que recibir Y tratar de promocionar eso A medias posibilidades Es bueno que los candidatos Como se hacía antes No hagan publicidad propia Sino más bien sean Francas del consejo electoral Genera más equidad en la democracia O al tener tantos candidatos Lo que se genera es desinformación Lo que se quiso evitar Es que el poder político Y el económico Influyan en una campaña Porque se debe entender Que en democracia Todos tienen que entrar En igualdad de condiciones Y eso está bien Pero es el diseño Del uso del dinero En publicidad El que está distorsionando Porque no estamos Identificando exactamente Los planes o proyectos Por ejemplo ¿Qué candidato alcalde Quieren hablar de seguridad? Perfecto Se les pone ahí seguridad Habla de seguridad ¿Cómo está enfocando usted La seguridad? Y veamos si esa propuesta Es realizable Y si es competencia O no del municipio Porque también Uno tiene que ser consciente De qué competencias Tiene cada autoridad Sí Pero eso también Hay que cambiar Porque por ejemplo Yo creo que en el mundo La policía Tiene la coordinación De los alcaldes Y cuando hablo de coordinación Es porque es necesario Que la ciudad Tenga una cabeza Para que vigile a la policía Pero como ejemplo ¿Cómo entender Que los policías O la policía metropolitana Únicamente haga tránsito Y que se ve un asalto No puede intervenir Porque su competencia No da para proteger Al ciudadano Sino para facilitar La movilidad De los carros Así es Pero por eso Debemos coordinar Que tampoco la policía Tiene una estructura adecuada Hay que cambiar ¿Por qué? Porque si no Nosotros seguimos Dependiendo de que El presidente de la república Nombra al comandante De la policía Y él tiene una cantidad De generales No logramos nada Porque la policía Viene de policiudad Y se entiende Que cada ciudad Tiene sus problemas Sus delitos propios No es lo mismo Por ejemplo Analizar los delitos De sucumbidos Que los de Quito Y si nosotros Tenemos una lógica Una coherencia Quito por ejemplo Puede vivir del turismo Y para que exista turismo Tenemos que desaparecer Los delincuentes En la calle Por ejemplo Con planes modernos De investigación Sanción Juzgamiento Y rehabilitación Y modernos para mí Para poder reclamar Sentar un reclamo Si uno se ve Víctima de los delincuentes No todo el aparataje Que hay que hacerlo Ahora doctor Oleas En todo el proceso electoral Decíamos que es un Proceso sui generis Usted habla de la cantidad De candidatos que tenemos Pero también estamos Dejando de lado Lo que es el consejo De participación ciudadana Y control social Que es el poder Uno de los más importantes Del estado ecuatoriano ¿Cómo lograr informar Si estos candidatos Tampoco pueden hacer Publicidad? Esos son los problemas Muy graves Se prohíbe que ellos Puedan hacer cualquier Tipo de publicidad Prohibido Controlados por Consejo Nacional Electoral Y es el consejo Nacional Electoral El que va a hacer El diseño De cómo será la promoción ¿Cómo irá ese diseño? No lo sabemos Pero con tantos candidatos Ellos tenemos Tres papeletas Y también la pregunta es Si hay una tercera Papeleta de minoría En donde están Indígenas, montuvios, migrantes ¿Por qué no se los dividió Entre hombres y mujeres? Y era más simple Bueno, es que ya no lo hicieron Pero con tantos candidatos Solo vamos a conocer Las caras y los nombres Y con esos antecedentes No se puede dar Un voto válido Porque yo debo entender Que ese candidato Por ejemplo Tiene una visión clara De lo que es El manejo de la corrupción O de cómo estructurar La conformación del Estado Porque ellos van a nombrar A fiscal, consejo de la judicatura Superintendencia, etcétera Pero si solo veo Las caras Nuevamente Yo estoy impedido Maniatado De dar un voto Con pleno conocimiento De que ese hombre Al ser electo Mierda del consejo De participación ciudadana Va a cumplir sus funciones Esas son las distorsiones De un sistema mal diseñado Que tenemos que componer En el futuro Hablamos de un sistema Usted considera Que está mal diseñado ¿Cuándo se puede reformar El famoso código de democracia Y volver a tener Nuevas normas Para las elecciones? Tenemos las siguientes En el 2021 Si es que nada pasa Porque a veces hay consultas Hay otros procesos Que impiden las reformas Tienen que ser un año antes Estar todas listas Y aprobadas ¿Qué recomendaciones Se podrían hacer Para facilitar Para fomentar Un mayor juego democrático En donde conozcamos Propuestas, candidatos Y sepamos qué hacer Lo que hay que hacer Es este año Dedicarse a la reforma Pero tiene que ser este año Tiene que comenzar ya Terminar el proceso electoral Que se presenten las reformas Entonces estructurar Un buen sistema Pero nuevamente Un buen sistema electoral Se basa en partidos Sólidos, nacionales Porque ahora tenemos Por ejemplo Que los partidos Y los movimientos Tienen los mismos derechos ¿En qué se diferencia? Es la pregunta Que nos hacemos Que después tenemos Los famosos adherentes ¿Quién es el adherente ocasional? ¿Qué pasa? Por la calle Me dio una firma No, los partidos Tienen que tener afiliados Es decir, a la gente Que quiere comprometer Aquí hay un limbo Desde hace algunos años atrás En donde muchos Me incluyo Aparecimos afiliados A partidos políticos Sin nunca habernos afiliado Bueno, ese fue el fraude Más grande que ha tenido Pero después Quitaron la aplicación De la página web Del Consejo Electoral Y uno tiene que hacer Un trámite Para saber si está afiliado O no de apoliticidad Sí, eso hay que eliminarlo Entonces, de manera tal De que ahora Todo el que quiera Participar en política Se afile Y tengamos un padrón ¿Y va a haber otra vez A borra y va de nuevo Otra vez a afiliar a todo el mundo? No, no a todo el mundo Porque no es importante El volumen Sino la actividad De un partido Porque el concepto cambia Para tener un partido Yo no necesito Conseguirme 100 mil 200 mil 300 mil firmas Tengo que haber demostrado Que estoy realizando Una tarea Proselitista y política De formación de líderes De formación de candidatos En lo que se llama Por ejemplo Los gabinetes a la sombra Que tengamos un grupo De especialistas Que van controlando Lo que hace el gobierno En las áreas de salud De educación De relaciones internacionales Para que se vayan preparando Y el partido vaya A su vez En una página web Dando sus comentarios Sus alternativas Sus sugerencias Es decir Un proceso político Más serio De manera tal De que cuando ya Vayamos a una elección Pueda con el padrón De los que se afiliaron Hacer un proceso De democracia interna Y sean los afiliados Al partido Los que decidan Quienes son los candidatos O sea Eso no lo tenemos Y si no preparamos A la gente Para actuar No se habla De primarias internas De los partidos No se está dando Porque ya está Supuestamente normado A ver La ley obliga Que existan primarias Pero como les permiten Que sean primarias Directas o indirectas Dicen que se han reunido En un salón 10 personas Y levantaron la mano Eso no es primaria Nuevamente El sistema Si no tiene partidos Consolidados Serios, nacionales No funciona ¿Y cuántos partidos Deberíamos tener en Ecuador? Porque hablábamos De la 1A78 Y las listas De todos los números De todo ¿Cómo? ¿Qué es recomendable? Porque no ve democracias Sólidas de 2, 3, 4, 5 Y no esta infinidad De grupos políticos Es que si hubiera funcionado Por ejemplo La ley de partidos políticos Si no se le hubiera modificado Desde 1979 A la fecha No hubieran habido Más de 5 partidos Porque había Por ejemplo El partido de derecha Y el conservador Que dejó de existir Ya no existe el conservador Pero todo eso Si no pienso Son los mismos Entonces ha habido Siempre movimientos De la izquierda De la derecha De centro Los populistas Son corrientes Que se mantienen Con diversos nombres Pero si se les obliga A consolidarse Y no se les ataca Bajo esto De que la partidocracia Ha acabado con el país Son conceptos erróneos Lo que en el país No ha habido Nunca es partidos políticos Porque aquí ha habido Dueños de los partidos Aquí todavía Como en ciertas partes Del mundo Yo quiero ser presidente Y me pongo un partido Y listo Entonces hay que formar A los partidos No hay otra forma Y con un trabajo serio Pero eso no es por normativa Eso es por decisión De los ciudadanos Sí, pero hay que darle La estructura básica Y la estructura básica Tiene que ser muy fuerte A efectos del control La actividad Financiamiento De los partidos políticos Entonces yo obligo Por ejemplo Que el que quiera Participar en la política Se afile Y tenga un padrón electoral Entonces va a ser muy difícil La manipulación interna Y la externa O la nominación A dedo de candidatos O sea, eso Es lo que hay que buscar Y después naturalmente Vienen las otras reformas ¿Cómo puede ser posible Que no tengamos Un buen padrón? Teniendo un registro civil Entonces la idea Es que el registro civil No dependa del ejecutivo Se forme otro instituto Donde estén unificados El registro civil Consejo de Necesidad Electoral Y el INEG Para que dé las directrices generales Y solo obligando Por ejemplo A que termine el proceso De recedulación Que se inició hace muchos años Ya podríamos tener Los datos certeros De cuántos somos Porque no es factible Que tenga un dato De registro civil Y otro al INEG O sea, hay mecanismos Escrutinio Todo se facilita Pero lo básico Es lo básico Primero Partidos políticos Pero eso Como usted dice Hay que trabajar este año Con profundidad Y con todo aquello Que apunte Para que Para que efectivamente Se pueda reformar El código electoral Mientras tanto ¿Qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cuándo ya las elecciones Son en el mes de marzo? Y falta información Para los ciudadanos Yo como dije Hace mucho tiempo Vamos a tener las elecciones Más complejas Más voluminosas Con una mala ley Y vamos a tener problemas Porque por ejemplo La votación Para los miembros Del consejo Con participación ciudadana Va a ser mínima Y mucha gente Se va a preguntar Ahí Si esa poca votación Les da legitimidad Y también El tema de que voten Chicos de 16 años ¿Funciona o no funciona? ¿Cuántos efectivamente Están votando? ¿Qué hacer con todas Las normativas Que a veces por novelería Se han incluido En la propia constitución? La palabra Es cierta Es novelería Que voten Los menores De 18 años Desde los 16 A los 18 Para que se vayan formando ¿Sabe cuántos han votado? De 600 mil Que están habilitados Para votar Votan 16 mil O sea que eso Es una farsa Una novelería ¿Y cuánto nos cuesta Imprimir papeletas? Pero millones Millones Yo creo que eso La política No tiene que ser manejada De esa manera Porque lo que es La formación democrática No se lo hace a través De la votación Sino a través de la educación Porque el Ecuador No tiene una cultura democrática Aquí vamos a votar Porque el voto Es obligatorio Entonces yo creo Que también hay que cambiar Ese concepto El voto Tiene que ser facultativo Porque solo vayan a votar Los que se sienten Identificados Y esto es un mal ecuatoriano Que no solo funciona Con las elecciones También funciona Por ejemplo Con otras instituciones Se les llama A los colegios Por ejemplo Al colegio de abogados Vayan a votar No va a votar Ni el 20% Cámara de Comercio Lo mismo En los barrios Yo en mi barrio No va a votar No va a votar Y no va a votar Y no va a votar No va a votar No va a votar No va a votar No pasa nada No va a votar No va a votar No va a votar No va a votar Porque el asamble No va a votar 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 Entonces hay que motivar A la ciudadana Que participe activamente Que es la única forma Como cambiaremos Los sistemas Procedimientos O los males candidatos O cometiremos la corrupción Muchísimas gracias Y gracias al doctor Medardo Loa Y a ustedes Que nos acompañan Semana a semana Es muy claro el mensaje Miremos las opciones Escojamos las mejores propuestas Los mejores candidatos Que son quienes manejaran Nuestra ciudad Provincia El cantón La parroquia Y también apuntar Hacia lo que pensamos Importantísimo Que es la elección Del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social La única manera Es informarnos Analizar Evaluar Y lo que decía el doctor Oleas Democracia no es cantidades Calidad Calidad y responsabilidad De cada ciudadano Que conformamos Una democracia Como el ecuatoriano Gracias nuevamente A ustedes Que nos acompañan Semana a semana Gracias al doctor Medardo Oleas Les esperamos La próxima semana Cualquier comentario En las redes sociales De Telesucesos O de Claudia Arteaga S Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 Presentó Enfoques Pensamiento libre Y crítico Día a día Buscaremos Diferentes visiones Para la comprensión De la realidad Del tercer nivel Enfoques Un espacio Que une noticia Análisis Y opinión ¿Arriba no에는 De las que comenten De las que encontrynthesis